Buenos días hermanos, seguimos con la lectura diaria de la instrucción de Dios, estamos en la semana 25 que hemos llamado orden y el día de hoy número 4 vamos a leer desde Levítico 8.1 hasta Levítico 8.13 Habló el Señor a Moisés diciendo Toma a Arón y a sus hijos con él y las vestiduras, el aceite de la unción, el becerro de la expiación, los dos carneros y el canastillo de los panes sin levadura y reúne toda la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión Hizo pues Moisés como el Señor le mandó y se reunió la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión y dijo Moisés a la congregación, esto es lo que el Señor ha mandado hacer Entonces Moisés hizo acercarse a Arón y a sus hijos y los lavó con agua y puso sobre él la túnica y le ciñó con el cinto Le vistió después el manto y puso sobre él el efot y lo ciñó con el cinto del efot y lo ajustó con él Luego le puso encima el pectoral y puso dentro del mismo los urín y tumino Después puso la mitra sobre su cabeza y sobre la mitra en frente puso la lámina de oro, la diadema santa Como el Señor había mandado a Moisés Y tomó Moisés el aceite de la unción y ungió el tabernáculo y todas las cosas que estaban en él y la santificó Y roció de él sobre el altar siete veces y ungió el altar y todos sus utensilios y la fuente y su base para santificarlos Y derramó del aceite de la unción sobre la cabeza de Arón y lo ungió para santificarlo Después Moisés hizo acercarse a los hijos de Arón y les vistió las túnicas Les ciñó con cintos y les ajustó las tiaras como el Señor lo había mandado a Moisés Amén hermanos, Dios los bendiga ¡Gracias!